bienvenidos a frostbunk 2 que por cierto lo tenéis en game pass también por si os interesa vamos a jugar el prólogo perfecto esto qué es esto es el nivel de no es lo que nos pone para mí a este te va a encantar este juego te va a encantar a tipa vía que te gustan los ok genial pero este juego apúntate lo que este te va a gustar a veces cuando te leo dale duro pavía y seguida pavía por youtube que es súper bonito exacto exacto es un juego de estrategia no jugado al uno por cierto me recuerda a marius del diablo 2 sí 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 lo tengo lo tengo en epic y en gog creo que lo tengo y está ahora mismo a 3 euros en steam que seguramente me lo pille por por tres seguretas 30 años de ventiscas pero el mundo que nos rodea está muerto el mundo que es para mí lo que todo lo puedo sentir y se senten y se senten y se senten la casa de la gente no se senten la casa de la gente no se senten Muchísimas gracias Joel Por la raid de nuevo Que aproveche Y disfruta el fin de semana Muchísimas gracias Que bonito que es Joel Seguidme a Joel también Si queréis ver a un loco Haciendo locuras Con juegos Como pasarse el Crash Bandicoot Con la voz El Elden Ring También lo estuvo O sea a mí me costaba Con el mando Pues Joel con la voz Ya ves Bueno a ver Los caminantes Prólogo Llevamos años recorriendo El gélido desierto Muchos no sabemos Cómo era el mundo Antes de la gran helada Ahora se avecina Otra ventisca Y una vez más Hemos llegado A la vieja máquina Una vez más Confiaremos en que Su caldera Nos brinde calor Durante la tormenta Antaño nos asegurábamos De tener suficientes recursos Para la siguiente ventisca Pero cada año Que pasas Somos más Cada vez es más difícil Abastecernos Debemos sobrevivir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es de siniestro total Esa canción? Vale, de momento A ver qué tal va 25 FPS Igual Igual me he venido arriba Igual me he venido Un poco arriba Con el tema De la configuración gráfica El viejo acorazado en ruinas Descansa bajo varias capas de nieve Pero los dispersos vagones Aún tienen recursos Primero hay que romper el hielo Para llegar a uno De los vagones de petróleo Y construir un distrito De extracción Para usarlo Luego encenderemos La caldera Para calentarnos Vale Lo dicho Igual Igual me he venido Muy, muy, muy arriba Con el tema De las opciones gráficas Al ponerlo todo A topísimo Así que vamos a bajarle Un poquito Vamos a poner esto En calidad Ay, no me deja Cambiarlo No, no me deja Espera un segundo Pues vamos a Guardar partida Guardar partida Perfecto Vamos a salir Al menú principal Y Cambiamos Aceptamos Es que Igual me he pasado Me he pasado Con el tema De los ajustes gráficos Que voy yo ahí Vale Preajuste Alta No voy a No voy a tocar Podríamos ir Tocando cosillas En plan de Fine tuning ¿No? Que llaman los Los modernos A A tocar las Variantes Específicas Para que Que vaya bien De rendimiento Vale, así Estamos a 60 FPS Vale Con esto Me sobra Y si no Luego le bajamos La resolución A 2K Vale Vale Rompe el hielo Vale 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 Pero como Como hacemos Lo de romper el hielo A ver Donde Donde está el muñeco Es que No sé Donde estamos No sé Para que Que somos Que estamos aquí En teoría Igual Deberían Darme un tutorial O algo ¿No? Que no tengo Ni idea De jugar a esto Hola Cartucho Bonico Y hola Grunki ¿Cómo estás? ¿Te vas de cumple? Hostia Pues guay Muchísimas gracias Y que tengas Un fantástico sábado Que vaya Fantásticamente bien El cumple Púlsate Para ver el tutorial Sí General Controler Frío Vale Pero ¿Cómo Entonces ¿Cómo le damos A romper El hielo? ¿Cómo le damos ¿Cómo le damos El petróleo? Si es que Se supone Que tenemos Que romper El hielo Hasta aquí ¿Vale? Pero ¿Cómo? No entiendo ¿Cómo? ¿Cómo rompo El hielo? O sea Le puedo decir Hola Buenas tardes Soy streamer De Twitch Así se puede Romper El hielo ¡Ole! ¡Hola! Soy José Y hago Y hago directos En Twitch Y se van Romper el hielo Coño Si me lo pone aquí A ver Al principio Solo puedes construir Distritos En un área Determinada La mayor La parte del hielo Está cubierta De una gruesa capa De hielo Si quieres expandir El terreno Construible Necesitarás A los rompehielos Vale Para desplegar Equipos rompehielos Haz clic en el botón De romper el hielo De la esquina Inferior derecha De la pantalla ¿Dónde se van a encontrar Los límites Del terreno Construible? Vale A ver Inferior derecha ¿Dónde están Los rompehielos? Amigo mío Solo tú Encuentras hielo Vale De 8 Claro Claro Es que Si no me lo explican 6 7 Y 8 Ok Vale Y ahora vendrían Por aquí los Míralos Los rompehielos Vale Perfecto Ahora sí No, no, no Tranquilo Tengo mucha paciencia Agrungui Hola Bonicax Superpunk ¿Lo has visto? No Lo mejor para hacer Es un chistaco El tracking De los VHS Grande cartucho El botón Del tracking Para intentar Quitar las bandas Nada, nada Muchas gracias Muchas gracias Agrungui Vale Vale Se supone que ahora Ahora podemos crear un distrito De extracción Ahora podemos crear un distrito de extracción Pero no te dice ¿Por qué no puedo poner esto aquí? A ver Espérate Vamos a romper el hielo Ahí va No ¿Qué he hecho? No sé Lo que he hecho Vale Romper el hielo Vale Vale Y a ver si así puedo Menos mal que lo he puesto en fácil También te digo Que soy Que soy un poco tontete Y me va a costar Vale Un momentito Mientras con esto Y voy a ponerme un poquito el aire Que con las luces y eso Da calorcete esto Vale Vale Se supone que ahora ya Podré poner aquí ¿No? ¿A cuando termine? Vale Perfecto Ahora sí Y luego podríamos hacer Otro distrito de extracción Aquí ¿No? Espérate Voy a romper el hielo Aquí también ¿No? Hola Sir Chiviri ¿Qué tal? Muy buenas Tanto hielo No te preocupes Pero claro Tú es que allí en Canarias ¿Cuántas veces? Bueno no En el TID sí que habrá algo de hielo ¿No? Digo tú en Canarias ¿Cuántas veces has visto hielo? No le play experience Aire acondicionado A menos 30 grados Lo veo Sir Chiviri Hola que man precioso Que se te ha jodido la nevera Venga Ay Gatisa preciosa También era de Fuerteventura Es el de los cubatas Así me gusta Y disfrutando de ello ¿Cómo estás Bonicax? Por cierto ¿Te casaste ya? ¿O la boda es para el año que viene? ¿O cómo está el kilo de chope? Pues yo sé que estabais prometidos Pero no sé El canar es el hielo Está en los vasos Que he liado ya Ah fue el año pasado No te digo yo No te digo yo Que vivo en un Vivo en un castillo Y seguro que te felicitaría ¿No? Vale Llevas un año ya Vale Pues nada Mi cabeza Que es así Mi cabeza es que vive O sea Tú sabes El templo aquel del Del tiempo y el destino De bola de dragón Pues mi cabeza es un poco así Lo que pasa en mi cabeza Es un poco raro 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 Es Si es un juego de estrategia Al fin y al cabo Había Enciende la caldera Con los restos de Esto ya estaríamos ¿No? Vale Y ahora podríamos encender La caldera Ya está Proporciona la infraestructura básica La caldera está encendida Y disponemos de suficiente Petróleo Para cubrir las necesidades Actuales Pero el frío árabe Ya en los nuestros Hasta que dispongan De un refugio decente Nos convendría construir Viviendas próximas Entre sí O cerca de la caldera Necesitamos piezas De Piezas prefabricadas Hemos traído algunas Pero los demás Habrá que extraerlas De los restos De los vagones Vale Ah Vale 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 Guay Esto lo hacen con los rompe Ya no puedes Obtener nada Vaya O sea Aquí teníamos Un Vale Sí Vale Lo primero entonces Que necesitaremos Ahora Será Romper el hielo Hasta aquí Vale Y cogemos Restos de ahí Y ahora tenemos El Distrito de viviendas Que podríamos ponerlo Ahí ¿No? Generando calor Perfecto Ah Ah Son seis Lo que tenemos que hacer Vale Sí 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 Son hexágonos Pavia Las casillas son hexágonos Pues nada Me alegro Espero que vaya todo bien Bonnie Cax Si es que Si es que es eso Tengo Tengo en la cabeza Mil millones de cosas Pero bueno Te creemos Bonnie Cax Te creemos ¿Serías Dieleman? ¿Cómo? Serías Dieleman Hola Ilun ¿Qué tal? Muy buenas No lo sé todavía Capitán Cartucho Yo solo sé que es de estrategia Y gestión Y ampliación Y cosas así Supervivencia Claro que sí Es lo mejor Agurumi Agurumi ¿De cuántas formas distintas He hablado? Debido al frío Algunas personas han muerto Congeladas Vaya Claro Claro porque como no tenemos Los refugios todavía Hay gente que se me ha ido muriendo ¿Dónde está la población? 2.900 Si parece Tengo más gente que en motilla Si te descuidas Vale 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 Ahora ya tenemos El alojamiento en marcha Vale Vale Y nos falta todavía algo más de alojamiento Vamos a poner un distrito de extracción aquí Para que saquen Para que saquen Para que saquen el metal de ahí Vamos a romper hielo Con algún chistaco Rompemos el hielo con algún chiste Hola Mr. Petit Que a Grungi Lo que me refiero Es que eso es lo mejor Ir aprendiendo cositas Aprender de tus propios errores Y de los errores de los demás Y de siempre La gente bonica Que está dispuesta a Ayudar Eso es lo mejor Vale Nos falta comida Supongo ¿Dónde tenemos lo de los recursos? 400 Ah Vale Vamos a quitar ahora En cuanto terminen aquí En lo de romper el hielo Los vamos a empezar a quitar Por aquí arriba también Bueno Haremos A este lado Yo creo que estaría bien también No os vayáis Que no hemos terminado Vale Quitamos el hielo de ahí Y ahora podríamos crear Otro distrito de Romper el hielo hasta un vagón De construcción Y crea un distrito de extracción Para producir prefabricados Construye dos distritos de vivienda Vale Es lo que decíamos Necesitaríamos Aquí no se puede ¿verdad? Otro distrito De viviendas por aquí Un vagón de construcción Era esto ¿no? Hemos dicho Perfecto Vale Y ahí tenemos plantas Habrá que ir rompiendo el hielo Hasta ahí abajo Vale Ah vale Es que se está construyendo aún Vale ¿Podemos poner Distintas roturas de hielo O mientras esté en marcha No se puede Yo creo que sí ¿no? Mira que estoy Vamos a romper aquí A tope Vale Vale sí que se pueden romper el hielo Ahí en A distintos ritmos Vale Siempre y cuando Partamos de una De una base Vale Entiendo Vale Hala A romper el hielo A saco aquí ¿Cómo estás Petit Bonico? Ah He hecho que Muchísimas gracias Pabilla Bonico Por recomendar las suscripciones A los canales de Youtube Y todas esas cosas Muchas gracias Bonico Ok Que tengas un fantástico Agrungi Que tengas un fantástico sábado Y que vaya genial El cumpleaños ¿eh? Hola Perregay ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo te fue en Wukong? Bien Aún lo tenemos ahí A medias Lo que pasa es que tenemos Otros juegos aquí pendientes Y volveremos Volveremos al Wukong No sé si hoy O mañana O Pero volveremos Volveremos al Wukong Una apreciación Estos juegos Pabilla ¿Has visto lo de Lo de Cómo era O sea Si tú Pisas un acelerón A un coche Y Lo dejas así Sin control Pues así soy yo Te lo han recomendado mucho Yo estoy empezando Ahora mismo No estoy muy familiarizado Con él todavía Pero Pero tiene muy buena pinta Tiene muy 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 buena pinta Y ahora dice Rompe el hielo Para llegar a suelo fértil Construye un distrito de alimentación En suelo fértil Que sería este de aquí ¿Verdad? Este que hemos abierto por aquí Hay que romper el hielo aquí Ay mira ¿Y por aquí qué es? ¿Esto qué es? Uh Esto me interesa llegar hasta aquí abajo Aunque claro Habrá que volver por aquí Aquí arriba Hacer todo esto Vale Pues vamos a ir rompiendo hielo O sea saco Voy a hacer caminos primero ¿Vale? Ah claro No me deja porque no tenemos todavía Porque no tenemos todavía ahí No se ha roto ese hielo todavía Bueno podríamos abrir por aquí Pero es que es tontería también Y supongo que costará recursos Vamos a ir abriendo esto de aquí Porque No por aquí debajo Podríamos llegar Por debajo del puente Podemos llegar aquí y aquí Y tenemos suelo fértil Y petróleo Eso es bien Y aquí tenemos Construcción Vale Podríamos llegar hasta ahí también Desde aquí abajo Más suelo fértil Más construcción Más suelo fértil Hola azares preciosa ¿Cómo estás bonita? Es azares bonita Ahí Vale Esto es la comida Y esto que es Materiales Es que necesitamos más Producción de materiales Porque esto ya Ya está todo listo ¿No? Y aquí 20 semanas quedan de producción Aquí Vale Vale Esto ya habrá terminado Deberían avisarme ¿No? Cuando termina De romper el hielo A ver Vamos a poner el de alimentación Vale Y rompemos más hielo Por aquí Y ahí tendremos Otro distrito De alimentación Ahí arriba Y mientras se rompe El hielo Por aquí Vamos a tener Aquí gasoil Y aquí tierra Fértil Para producir O sea que Nos vamos a Esto bien Está jugando Al frog pan También Oye Pues si necesitamos Algo ¿Y eso? Segunda vez Que intentas Empezar el plogo Y eso ¿Te está dando errores O algo? ¿Yo sabes Que ha pasado? Lo primero Que ha pasado Es que he puesto El juego A tope De gráficos Y me ha dicho Y he tenido Que bajarle La calidad La cagaste A saco Vaya Bueno Pero Algo Habrás aprendido ¿Verdad? Vale Esto está Terminando Ya también Perfecto Esto es que Falta comida ¿Y esto qué es? Degradación Le aumenta Normalmente Por los materiales Vale Nada No No te preocupes Que ahora vamos a coger Vamos a llegar Hasta Donde estaban Aquí Necesitamos Estos dos Este Luego desde arriba Ya Iremos hasta aquí Está dominado Yo creo Mantén el equilibrio Pues la verdad Que no lo sé A ver A ver el tutorial El coste De romper El hielo Es fijo A no ser que Queden parcelas Seleccionables La cantidad De parcelas Que se necesita Para empezar A romper El hielo Es siempre La misma ¿Cuánto me cuesta? Es que no sé Ni cuánto me cuesta No pone Los requisitos Prepárate Prepárate para la ventija Hemos asegurado Nuestra Supervivencia Inmediata Ahora Antes de refugiarnos De la ventija Debemos almacenar Todos los alimentos Como podamos Para ello La producción de alimentos Debe ser mayor Que la demanda actual Perfecto No te preocupes No estamos almacenando Alimentos Que es lo que Nos cuesta O sea Lo que Necesitamos hacer Ahora Vale Vamos a coger Esto Y vamos a coger Esto también Y de aquí arriba Podríamos Distrito de alimentación De nuevo Vale Y vamos a ir a por Materiales Que están aquí Entonces vamos a coger Desde aquí Porque esto ¿Qué es? Esto no es nada ¿No? Aquí no me señala nada Eso es que no hay Chicha Para morder ahí Vale De momento Tenemos Menos Menos Producción De comida Que la que necesitamos Y materiales Tenemos muy pocos Hay que Farmear Estos materiales Que teníamos aquí Y estos que hay aquí El mouse Sobre el icono De la extractora En la parte inferior ¿Dónde? ¿Cuál es el icono De la extractora? ¿Dónde se me ha ido el ratón? Aquí ¿La extractora ¿Es esto? Ah bueno Esto lo tenemos Que hacer también ¿Cuál es el icono De la extractora? Ah aquí Dices Ah vale 300 de mano de obra Y 30 de chatarra Vale 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 Genial Muchas gracias Rick Muchas gracias ¿Dónde extraes? Vale Vale Pero bueno Podemos construir Varios Es más Si lo pongo aquí Espérate Porque lo que Queremos llegar Es aquí Y aquí Entonces si me pongo aquí Llegaría a los dos ¿No? Cubriría a los dos Entonces almacenaríamos Gasoil Y alimentos Venga Dale duro Pavía Es que Hostia ¿Y qué tal se juega este En En la Keybox? Porque en consola Tiene que ser un poquillo Tricky ¿No? ¿Triquiñuelo? ¿Esto qué es? Aumenta la enfermedad Vale Pero tenemos producción suficiente ¿Y esto? Vamos a apagar el generador Un rato Hay que apagar la calefacción Una pizca ¿Y esto qué es? Que ya no queda ¿No? Vale A punto de agotarse O lo podríamos desmantelar ¿Y esto qué dice? Esto que es de alimentos ¿No? Alimentor debería tener más Percedente ¿No? Sí Alimentor debería tener más Vale Ah pero necesito gente La podríamos hacer ahí O aquí que estamos más cerca De un almacén 34 personas enfermas Recuperadas Y trabajando en el viejo acorazado Perfecto Se va recuperando la gente Lo vamos a petar Lo vamos a petar fuertemente Gente Aquí no tengo todavía Ni distritos Ni pollas No podemos craftear más Ahora cuando se acabe este Lo desmantelaremos ¿No? Porque se puede desmantelar Y nos dan 53 prefabricados Como ya estamos Vale ¿Cómo le pedimos a los A los Estes que se aprieten En el cinturón Supongo que aquí Tenemos lo de los Alimentos Un botón de abajo ¿Dónde la confianza? ¿Dónde está la confianza? La podemos extraer ahí Y podemos extraer aquí La confianza ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza? ay coño que no he hecho el del petróleo seré idioto seré idioto necesitamos el del petróleo también que no lo he hecho venga vale y eso lo desmantelamos y a ver ¿dónde es? en la foto de los caminantes que es esta de aquí ah vale 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 el orden el orden en lugar de la fe vale la barra amarilla es la confianza que tienen en mí vale vale madre mía soy tontísimo vale pues vamos a extraer no claro no tenemos gente suficiente la situación se tensa en el campamento a la gente le preocupa que no podamos hacer acopio de los alimentos necesarios a tiempo los cazadores proponen matar a las focas que quedan madres y crías incluidas no voy a matar a la foca ni de coña no voy a matar a la foca ni de coña no voy a matar a la foca ni de coña no hay no hay no hay no hay no hay no hay tánd Hero no hay no hay no hay no hay necesitaría ellos también pues ya está necesitaría mano de obra para llegar hasta el hielo ese podríamos hacer otra cosa podríamos demoler esto el almacén me refiero ya no, va, lo dejo lo digo para tener un almacén más cercano aquí esto es petróleo también ah vale lo que puedo hacer es lo siguiente petróleo vamos bien esto que es no esto es extracción y restante vale producción total este sí que es gasoil verdad esto es alimentación también pues a la doble turno vale eso es alimentación eso es alimentación que es lo más importante ahora mismo y esto lo vamos a reducir un poquito para que tengamos menos menos requisitos aquí también vamos a reducir una pizca esto lo vamos a dejar ahí y esto también vale con esto en teoría a ver qué me está diciendo esta gente bueno y con esto podríamos ir a este vale vale para consumir construir más vale y aquí tenemos más recursos de estos a ver si podemos hacer ahí otro distrito el que te comportaste como un mamón no vale vale o sea que esto lo podemos este este lo podemos derruir total o sea porque no sirve para nada pues no tenemos a bueno tenemos esto pero supongo que da igual no esto lo podemos derruir y hacemos uno un almacén más cercano a donde tengamos extracción que en este caso sería aquí tenemos dos de comida aquí claro porque los dos no va a llegar a los dos no va a llegar entonces podríamos hacer almacenes y se pueden hacer más cerca de todos no vale tenemos para sobrevivir 25.000 necesitamos y 21 700 tenemos quedan 20 semanas vosotros creéis que sobrevivir miremos claro ahora tenemos que aumentar la eficiencia esta también nos estamos quedando sin vamos hemos reducido la eficacia de esto vamos a volver a subirla y doblar turnos vamos a la toma por culo vale y esto si ahora lo dejamos al normal ahora deberíamos tener incluso excedentes no en el generador hemos asegurado suficiente comida para sobrevivir la inminente ventisca los trabajadores últimas en los preparativos antes de la atormeda todo por mantener a los nuestros protegidos del fuego vamos a ver no lo he quitado no no tengo el suficiente mano de obra para crear otro donde donde tenemos las stats aquí mano de obra 93 yo creo que voy a tener que aguantar sin hacer ese sin hacer ese de comida Hola de mi bonico De mi De mi bonico De mi terrón De mi de azúcar De mi de mi bonico De mi terrón De mi de mi azúcar De mi de mi bonico De mi terrón De mi de mi azúcar De mi de mi bonico De mi terrón De mi azúcar ¿Has visto? ¿Has visto? Que te haga una canción así Que además tiene un tinte Así como mexicano también ¿Sabes? Porque es personalizado Para de mí Dice ahora estoy en Costa Rica Da igual Porque soy un genio de mi tierra Parece mentira que no lo sepas todavía O sea Yo aquí soy un genio De la lámpara No Uy No era aquí Era aquí Vale pues ahora tenemos gente suficiente Vamos a ponerlo Soy un poco tontaco Vale igual Vale esto se ha quedado ya también sin Vale entonces necesitamos Si queremos seguir manteniendo Tenemos que llegar hasta aquí Si queremos seguir manteniendo Uff Y no tengo mano de obra ahora para esto La entrada de recursos Nos queda aquí eso y ya está Tenemos que hacer las chapas hasta aquí O sea la carretera hasta aquí Y extraer ahí Porque esto también es No lo sé ¿Qué tal está? Bonico He tenido que encender el aire acondicionado Para tener frío Y meterme en el personaje Ahora Lo he apagado Ya me estoy quedando de lado Intentando iniciar Mucho ánimo Demi ¿Tienes mucho curro pendiente o qué? Nosotros estamos intentando sobrevivir Aquí Mira fíjate que tenemos ya todo Tenemos hasta comida Ah vale Y aquí podemos Desactivar esto Ah vale no Esto no 300 de mano de obra Y tenemos 43 ahora mismo Si lo pone ahí 257 más Vale Y esto Esto ahora se Se quitará la mano de obra Que hay aquí ¿No? No Ya lo estaba contando Hmm Si yo quiero llegar al otro Yo quiero llegar ahí Pero no me dejan ¿Esto qué es? ¿Qué dices? ¿Que tiene límite también de alimentos esto? Venga no me jodas Pero bueno ¿Qué clase de gente es que no hace el cultivo circular? ¿Cuatro horas cada sábado y domingo? Pues mucho ánimo de mí Boniquérrimo Nos quedan tres semanas ¿Eh? Para que llegue la La gran ventisca Ya nos va a faltar Recoger eso de ahí Y si nos hiciese falta Más chicha Podríamos haberla cogido Pero bueno Pero bueno Iles Ala venga Ahí devolviendo las raids ¿Cómo estás Bonico? Muchísimas gracias por esa raid Seguidme Iles Raider Que es una máquina del retro ¿Qué tal? ¿Con qué estabas hoy? Que Bonico es Iles Ahí lo tenéis Miradlo Que Bonico que es Dadle follow Amadlo Dadle besicos ¿Qué tal Iles? Hermoso ¿Qué juego es este? Este es el Frostpunk 2 Que salió esta semana Es un juego de estrategia Y gestión de recursos Y demás Bastante curioso Y llegáis justo Que queda una semana Para la gran ventisca Y en principio Deberíamos sobrevivir Sí pero no es No es tan combate Es más de gestión De recursos Es más survival Que Esos que no tocas Ni con un palo Ha llegado la ventisca Preparativos terminados Ahora tenemos que sobrevivir A la ventisca Adiós Ahora necesitamos Necesitamos Aumentar La gestión De combustible Del generador Pero mira Que bonito es ¿Eh? I need computer Sobrevivir Sobrevivir Mediante sacrificios La supervivencia De los nómadas Al llegar la ventisca Al campamento Los caminantes Que no se habían ido A las tierras heladas Estaban preparados Se apiñaron Mientras el viento Aullaba afuera Y azotaba El casco oxidado La colonia De focas Que cazarán Controladamente En los próximos años Les ha brindado Optimismo Jamás hallaron A quienes Se ofrecieron Voluntarios Para adentrarse En el hielo Según algunos Recorrieron La nieve Y llegaron Al paraíso Salieron Sobrecogidos Pero decididos A reanudar Su viaje Rezan por el fin De las ventiscas Cada vez Hay menos tormentas Y con menor frecuencia Tal vez Un día Sus plegarias Sean Atendidas Gente Hemos sobrevivido Si cambian los textos Dependiendo de las decisiones Y de como se de El asunto Pues cambian La verdad es que Iles Yo me he venido arriba Al empezar el juego José Rha ha dicho Y si ponemos todo A ver Tengo una 4070Ti Voy a poner todo Al máximo A 4K A ver como va Y me ha dicho el juego Pam 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 Toma 20 FPS Así que Es un poco demandante Si lo quieres jugar A unos recursos altos Logramos sobrevivir Al fin del mundo La verdad es que Tiene una pinta Guapísima Guapísima Es que tiene Muchísimas partículas A 4K 4K Go One Y ahora que Y ahora mismo Medio se mantiene Dalinar Muchísimas gracias Por el follow Pero tú fíjate La cantidad De partículas En el hielo Y todo Ahí va Que me he equivocado Que no Que no Que estamos Perdiéndonos la cinemática El viejo capitán Ha muerto Nueva Londres Se debilita Hay poca comida La superpoblación Será un problema El carbón Se agota Todos ansían Un futuro Con el que puedan Soñar Pero es el mismo Para todos Mantén unida A la ciudad O agárrale La mano En su lecho De muerte Quería quitar esto Capítulo 1 Se acabó El carbón ¿En serio? Pues me alegro Me alegro De que te guste la voz El capitán ha muerto Al debilitarse Las crecientes divisiones Derivaron en el abandono De mantenimiento De la ciudad Ahora Nueva Londres Sufre las consecuencias Como intendente Debes liderar Pero has de probar Tu valía La ciudad está Sobrepoblada Y sufre escasez De carbón Y otros recursos Aprovecha este año Más cálido Para construir alojamiento Conseguir carbón Y volver A poner el generador En marcha Que guapísimo Tío Y la banda sonora La banda sonora Tanto de este Como del Frostpunk 1 Es de lo mejorcito Que he jugado O sea Que he escuchado Mucho tiempo Me encantan Me encantan ¿Ves? Y es que Es que Telita todo lo que hay aquí Y lo bien que se mueve Es que se mueve Brutal Vale Y aquí tenemos recursos Bueno voy a hacer Pausita Para grabar Para grabar Para grabar Para grabar Para grabar Para grabar